Ay, qué amargura dejaste en mi alma Ay, qué fatiga, de angustia y dolor Cómo me duele, mujer, tu partida Si a no ser que otro puerto lejano de amar ¿Quién barrará de tus labios mis besos? ¿Quién mis caricias te harán olvidar? Yo solo sé que te quiero en tu secreto Tú si me olvidas tendrás que llorar ¿Quién barrará de tus labios mis besos? ¿Quién mis caricias te harán olvidar? Yo solo sé que te quiero en tu secreto Tú si me olvidas tendrás que llorar